Y en esta hora de cala nos visita un joven brillante conferencista colombiano, Alejandro Cardona, creador de los exitosos Seminarios Creando Riqueza. Bienvenido Alejandro. Un gusto tenerte por primera vez. Igualmente, un privilegio estar aquí. Y cuéntame de esos seminarios que están cambiando la vida de tantos hispanos. Bueno, el Seminario Creando Riqueza es un seminario primero que tiene 12 años. Hace 12 años hicimos el primer seminario Creando Riqueza. Hoy en día es un evento de alcance mundial. Le enseña a las personas cómo manejar su dinero, cómo administrarlo correctamente, cómo atraer más dinero a nuestra vida. Pero también tenemos estrategias muy prácticas sobre cómo ganar dinero, por ejemplo, en Internet, en los mercados de valores. Y esto ha transformado las finanzas de las familias. De hecho, unen las familias. Algo que es bonito es que unen las familias porque ya no están peleando ni nada, sino que ahora están invirtiendo, están haciendo cosas juntos. Y esto es algo muy lindo que estamos pasando. Me encanta porque es crear prosperidad y abrir avenidas que a lo mejor a mucha gente no se les ocurría. ¿Qué enseñas? ¿Cuáles son los métodos que uno puede aprender cuando va al seminario? Bueno, yo tengo una experiencia de inversión de aproximadamente unos 15 años en los mercados financieros. Me he especializado en el mercado de valores americano. Y las personas van a aprender qué es una buena inversión, cuál no es una buena inversión, cómo generar rentabilidades, cómo aprender a multiplicar su dinero. Lo bonito de esto de las inversiones en el mercado de valores es que no hay edad, tampoco hay condición, no importa dónde nacimos. Y hay personas con limitaciones, de hecho, que no tienen limitaciones para invertir. Y se requieren muy bajos presupuestos. Es algo que está al alcance de todo realmente. ¿Cuándo son los próximos seminarios? Muy bien. Tenemos en Houston, Texas, el 13 y 14 de julio. También tenemos en New York en agosto 10 y 11. Y en Miami tenemos en julio 20 y 21. En la página seminario creandoriqueza.com pueden encontrar toda la información o llamando a los teléfonos que están en pantalla. ¿Tus libros han sido bestsellers en Amazon? Sí, señor. El primer libro es un bestseller. Ha tenido un impacto impresionante a nivel mundial. Sí, señor. Felicitaciones, Alejandro. Estaremos ahí contigo. Gracias por visitarnos. Muchas gracias, señor. Un privilegio estar acá contigo. Muchas gracias por todo. Ya volvemos con más. Seguimos conectados. Cara a cala. ¡Gracias!